El accidente se presentó en el malecón del Cristo Petrolero, en el se vio involucrada una motocicleta y un vehículo particular. En la moto viajaban dos mujeres y un menor de edad. Quien conducía la motocicleta al parecer chocó por la parte trasera del vehículo cuando ese al parecer redujo la velocidad por un reductor que estaba puesto en la zona. El impacto de la moto contra el vehículo particular hizo que los tripulantes de la moto salieran expulsados. El niño quedó tendido con las dos mujeres en el pavimento y en cuestión de segundos otros conductores se bajaron de los vehículos a auxiliar a los lesionados. Hasta el lugar llegaron las autoridades de tránsito y los bomberos voluntarios a prestar ayuda. La vía del Cristo Petrolero fue cerrada por una hora aproximadamente mientras las autoridades acordonaban la zona e investigaban con los conductores de los vehículos involucrados en el choque que había pasado. Las mujeres llevaban en la motocicleta un bulto y dos bolsas que al parecer también hicieron que quien manejaba la moto perdiera el equilibrio. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica.